Y pasa de esto a esto El esculpido del nuevo Toby de Marvel Legends está genial Pero la cabeza está... Horrible Pero con este pequeño truco te enseño cómo mejorarla Primero consigue agua super caliente pero no hirviendo Luego mete la cabeza de Toby para que se aguade unos segundos Luego la sacas y le das forma apretando la cabeza E inmediatamente después mételo en agua fría No cometas la estupidez que yo hice Meter los dedos en agua super caliente Y sí, me andaba ahí quemando Espera otros segundos para que se enfríe Y agarre la forma Y así como por arte de magia Sale la nueva cabeza de Toby Maguire Un pequeño truco pero inquebrantable No olvides suscribirte a mi canal Martón Presenta Para que mejores tu Toby Maguire